Música Muy buenas, soy Alejandro Pérez y te invito a visualizar esta canción Aunque vamos a pasar al lío y te voy a indicar inicialmente quién soy yo Te preguntarás, soy Alejandro Pérez, soy consultor de mercado residencial Soy realtor a nivel internacional, CRS a nivel estatal Y he escrito el libro El Despertar Inmobiliario El cual puedes descargarte con este código QR Que puedes aquí escanear con el móvil Y directamente te llevará el libro El Despertar Inmobiliario Te invito a suscribirte a nuestro canal de youtube.com barra vendopor Aunque hoy vamos a tratar cómo conseguir el valor de referencia catastral Muchos de mis clientes y amigos me preguntan ¿Cómo consigo el valor mínimo de referencia catastral de mi vivienda? Para saber el mínimo, el valor mínimo que tengo que escriturar O el valor mínimo que debería de vender Pues bueno, préstame un poquito de tu tiempo Y lo vamos a descubrir enseguida Como ves, lo primero que necesitas es una ficha catastral Si no sabes cómo obtenerla Aquí arriba a la derecha te pongo el enlace O debajo del vídeo también tienes el enlace Para ver el otro vídeo que he creado Para de cómo conseguir la ficha catastral Tanto por referencia catastral Como por dirección de una propiedad Que te animo a visualizar ¿Vale? Una vez tengas la ficha catastral Y la referencia catastral Como estás viendo arriba a la derecha Ya el resultado Pues ya teniendo el código catastral Pasaríamos a la sede de catastro A la parte de lo que es el valor de referencia Que también tienes la página web Debajo en la descripción del vídeo Tienes la página web Para acceder directamente a la sede de catastro Al valor de referencia Cuando le des al valor de referencia Que necesitas del ejercicio que necesites Inicialmente vamos a buscar el más actualizado Pues le darías a consultar Consulta de valor de referencia Que es en el segundo lugar Cuando le des aquí Te pedirá la firma digital Sin firma digital no te deja acceder Yo ya estoy logueado Con lo cual ya estoy dentro Y estoy logueado Pero a ti te pedirá la firma digital Firma digitalmente Y accederás como yo Una vez dentro Te dice que si es a efectos informativos Si es a tributación del impuesto De transmisiones patrimoniales Y actos jurídicos documentales Tributación del impuesto Sobre sucesiones y donaciones O otras Inicialmente Esto es para un comprador Aunque Lo vamos a enfocar Como si fuera para el vendedor Esto nos lo ha encargado un comprador Que quiere comprar esta propiedad Entonces La fecha de valor El más actual es posible Y la referencia catastral Que ya habréis obtenido previamente Al darle al valor de referencia catastral Ya te pone aquí directamente El valor de referencia catastral De esta propiedad de Olivarda Socias Catalá 28 Del Vendray Que es la que nos ha encargado Nuestro cliente En valorar Para ver su precio adecuado O su precio justo de venta El precio mínimo de escrituración Serían 261.136 Este sería el precio mínimo de escrituración Y el certificado Lo puedes descargar Le daréis al certificado De valor de referencia Te Creía un certificado Del valor de referencia Para que puedas utilizar Tanto para Hacienda O para cualquier estamento oficial Que te lo requiera Incluido la compra-venta Y escrituración Y podrás descargarte Lo certificado en PDF Le darías aquí A descargar el certificado en PDF Y ya lo descargarías En tu ordenador Con lo cual Ya tendrías El precio mínimo De referencia catastral O el precio mínimo De escrituración Aunque compraras por menos Si tienes alguna duda O pregunta Por favor Escríbemela Estaré encantado De leer tus preguntas Al respecto Recuerda Soy Alejandro Pérez De Vendo por Inmobiliarias Mentor inmobiliario Y también Coach empresarial Para potenciar Cualquier tipo de empresa Gracias Y hasta pronto Dijo Dijo